Gonzalo, que suba y nos dé la bienvenida a la BCN TradePoint 2015. Gracias. Bueno, pues buenos días. Yo soy Gonzalo Cañete, vengo en nombre de la entidad SwissQuote. SwissQuote es de origen suizo, la casa matriz está en Suiza y es una casa que lleva desde el año 1996 ofreciendo servicios de trading en divisas, en CFDs, o sea que llevamos ya casi 20 años en el negocio y cotizamos en la bolsa desde el año 2000. Por lo tanto, pues creo que el tiempo nos precede, la experiencia, si es que puede ser sinónimo de algo, pues en este caso creo que es profesionalidad. Y agradecemos sobre todo a Barcelona TradingPoint la iniciativa de hacer eventos de este tipo, que imagino que no hace falta ni que lo diga porque la gente que esté sentada hoy aquí lo aprecia y lo sabe. La diferencia que existe la hablaba hace unos minutos con una persona que está sentada entre vosotros, que me decía se nota cuando alguien está hablando de trading porque le toca hacerlo porque es un trabajo o cuando alguien está hablando de trading porque le gusta el trading. Y en este caso, pues en Barcelona TradingPoint lo que vamos a apreciar yo creo es precisamente que se ponen las cartas sobre la mesa y que se habla de trading operativo, que se muestra realmente cómo es un método de trabajo en mercado y es cuando se puede diferenciar el grano de la paja y cuando realmente hacemos proyectos en los que la gente ve si hay ideas sólidas que mostrar o si realmente sumo lo que se está dando. Entonces, en ese caso, alguno conocerá ya material que tenemos didáctico colgado en internet y, francamente, me encanta este tipo de eventos, de situaciones en las que solamente queda hablar de trading, trabajar con el trading y dedicarnos a mostrar cómo se opera el mercado realmente. Entre lo que hemos preparado nosotros para estos tres días va a estar la gestión, gestión de capitales, va a estar también el trading, desde lo más básico hasta trading más avanzado, chartismo, 100%, indicadores, parametrización de indicadores para los que buscan indicadores, trading algorítmico, cómo crear robots. O sea, que hemos traído una parrilla bastante amplia en la que yo creo que ahora para todos los perfiles y sin duda que nadie se aburra con lo que hemos traído. Y, obviamente, anuncio también aquí que no solo se trata de hablar de cómo se hace el trading, también hemos empezado ahora en septiembre sesiones de operativa en directo. Porque hay una cosa que digo siempre, hay gente que dice está muy bien el curso que has dado de tal cosa, se entiende muy bien, se explica muy bien o te entiendo muy bien cómo hablas cuando hablas de la gestión y cómo pones en práctica conceptos complejos. Los he cogido contigo, con otros vídeos no los cogía, con otros manuales tampoco. Pero siempre les digo lo mismo, aún queda una asignatura pendiente por nuestra parte y es, no seríamos buenos formadores si no pusiésemos en práctica lo que estamos contando. Y en ese caso, pues, me parece que es un privilegio el poder decir que desde nuestra entidad hacemos operativa en directo. Empezamos en septiembre y, bueno, veremos a ver qué tal va yendo. Quiero utilizar una cuenta en la que se vaya viendo los resultados, pero sobre todo es eso, es pasar a la práctica todo lo que contamos sobre cómo se debería trabajar el trading sin tapujos y para que la gente aprecie que hay una realidad detrás de todo eso, que no es una teoría. Por bien que se explique, que está muy bien, no es solo una teoría. Hacer trading implica una rutina y un método de trabajo. No es hacer una operación para hacerte rico, no es vivir en una hamaca y estar en la playa con un portátil, es trabajar una disciplina y trabajarla día a día. Y tienes que dejar atrás la fantasmada de hacer trading porque te vas a volver millonario y convertirlo en un método de trabajo más. Bueno, no me quiero tampoco enrollar mucho más con esto, sencillamente deciros que nos vais a tener a la entrada a la izquierda. He venido con Jorge Darias, que está a la derecha, si miráis podéis verle, y con Claudia Lucas, que son los compañeros del mercado español para Swissquote. Y que os agradeceremos que cada uno de vosotros, si tiene dos o cinco minutos, se pase a conocernos y que nos veamos cara a cara. Y si alguno de los que estáis aquí ya nos conoce, sobre todo por teléfono, porque no a todo el mundo se le pone cara, pese a que si se le pone voz y puedo hablar o hablar con ellos durante meses, que no dude en acercarse y decir soy tal, hemos hablado por teléfono muchas veces. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Barcelona Trading Point, sobre todo a los asistentes, y un placer estar aquí. Gracias.